A la madre No, pues no Ay, ya me gustó el oro ¿Maldé? Sí, ya le agarré cariño Ay, cabrón, Marti Creo que nunca me había dado tanto en mi vida Ni de niño Exacto, yo creo que sí, ni de niño Sí, caray, a mí me gustaba de niño y hasta ahorita, pero no sé No de esta manera tan brutal No, exacto